El pinta labio, toque de ritme, mordeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante, abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí, antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. De la verdad, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir, de la moda que digas tú de mí, de lunes de mí, la luz apuntito de padre. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, porque si es la mujer, necesito una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Muchos potajes, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte, y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato, y una jotita de chanel número cuatro, que es más barato, a quien le importa lo que digan por ahí, antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. De la moda, porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir, de la moda que digas tú de mí, de lunes de mí, la luz apuntito de padre. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar, para ser la mujer, necesito una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto traducir, para ser la mujer, necesito una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, de la libertad. Antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. ¡Apaña! Antes, guarda que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Gracias.